Buenos días, buenos días, bendiciones para toda la gente Aquí con este videito solo para darles a demostrar como está lo que es la barra del puerto de San José Este es siempre siempre el problema Que por lo cual los compañeros pescadores que han perdido la vida Este es el problema que tenemos acá en el puerto de San José Que la barra ha quedado más que todo cerrada Pues si ustedes se pueden dar cuenta acá con el video Solo es un quinelito el que hay nada más Aquí parándome en medio de ahí donde está el agua Tal vez me llegará a las rodillas No hay manera que una lancha pueda pasar ahí Entonces el problema que se ha tenido es esto Que no le han ayudado al sector pesquero En el dragado o en el mantenimiento de la barra Por eso es de que desgraciadamente se han dado las pérdidas de vidas humanas Como la que pasó hace poco con el compañero que murió Cuando la lancha dio vuelta Pero es por esta problemática que hemos tenido siempre Acá en el puerto de San José con el sector pesquero Que desgraciadamente al sector pesquero lo han dejado olvidado Ok, la razón no se sabe pero sí Todo el tiempo se ha luchado con esto Porque si por lo menos a estas piedras le alargaran Por lo menos unos 25 metros más adentro Y le hicieran el brazo un poco más Para lo que es parte de la portuaria Fuera bonito Esta embarcación que se encuentra aquí Esperando marea está para entrar No se ha podido meter por eso Porque como no hay marea Y si ellos vienen y quieren meterse Lo que pueden hacer es dar vuelta Volcar Puede pasar otra desgracia que alguien pierda la vida Por eso les pido Amigos y compañeros Pescadores Que nos ayuden a compartir este video Para que de una u otra manera llegue a cualquier parte Cualquier persona o entidad que nos pueda ayudar en este aspecto Para que la barra tenga mantenimiento O por lo menos la draguen Porque este es el problema que hemos tenido Por eso han sido las pérdidas humanas Entonces Les pido a los amigos y compañeros pescadores Que hagamos viral este video Para que pueda Llegar a una entidad que nos pueda ayudar Para salir de este problema Porque se ha buscado la manera Y nadie ha dicho Que nos va a ayudar Y hasta hoy por hoy Seguimos igual con la lucha Porque solo En el sentido de estar Como le llamamos los pescadores Capoteando tumbo Solo ahí da miedo Da miedo porque cualquier gente Puede ver que un Que una lancha va para adentro Pero no saben el riesgo y el peligro Que ha corrido Solo en el simple hecho de estar ahí En el tumbo Entonces Pues nada Gracias Para todos los amigos Que puedan compartir este video Para que se haga viral Porque así Primeramente Dios ayuden A arreglar este problema Bendiciones para todos ¡Suscríbete al canal!